El Ministerio de Salud Minsa promueve jornadas para darle seguimiento a las mujeres embarazadas, esto con el fin de prevenir la mortalidad materna en Nicaragua. Cada semana, brigadas del Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en el Distrito 6, brindan atención médica a este grupo de mujeres. Hija, necesito excederte para actualizar tus datos de nuevo porque estás inasistente, siempre con nosotros. Las visitas que tenemos a las embarazadas estamos en lo que es la prevención de la mortalidad materna y en lo que es la atención integral a la mujer. Esta visita, primero llevamos un censo de gerencia del embarazado donde le damos seguimiento a cada una de las citas de las embarazadas. La llevamos microlocalizada en un mapa, llevamos un calendario de agenda de cita de ellas y las pacientes que tenemos también proyectadas las citas que ya deberían de venir. Y cuando ya las pacientes no vienen a su cita que tienen programado, quedan en rojo y entonces programamos una visita en el hogar para irla a buscar, a ver cómo están, cómo está su niño. Le hacemos una visita integral, le chequeamos la presión, le tomamos el azúcar y vemos la condición, si el niño está bien, el corazón del niño está bien y si todas las condiciones de la embarazada se encuentran dentro de lo normal. Tenemos ya más de siete años de que no tenemos muerte materna en el área. Ese es uno de los principales logros de que nos podemos enorgullecer aquí en el centro de salud en lo que es la reducción de la mortalidad materna. Recordemos que la embarazada, si el embarazo se chequea y se vigilan todos los signos de peligro y la embarazada está consciente de esos signos de peligro y llega a tiempo a las unidades de salud, entonces nosotros podemos revertir todos estos signos o síntomas que pueden dañar al niño y podemos tener una embarazada con un embarazo a término feliz y un niño sano. Esta actividad vincula el trabajo de atención médica primaria con la atención hospitalaria. Para mejorar la atención el gobierno ha creado brigadas médicas compuestas por una o un médico, una o un enfermero y una y una auxiliar comunitario. Esto se enmarca dentro del modelo de salud comunitario que impulsa el gobierno sandinista. Porque nosotros tenemos un censo de las embarazadas de mi sector que corresponde a una zona de de este sector del área comunitaria. Entonces, como eso se hace un monitoreo, monitoreo semanal, en ese monitoreo nosotros ubicamos cuáles son las embarazadas que tienen factores de riesgo o las que no tienen factores de riesgo pero que no están asistiendo a su control programado por las citas de nosotros. Entonces, nosotros hacemos una lista y sacamos semanal esas embarazadas y procedemos a visitarla y averiguamos por qué es que ella no está viniendo. Ahí podemos saber si es que la embarazada se aseguró a lo mejor y está yendo a otro hospital. Pero aunque nosotros sepamos que la embarazada está asegurada, es nuestro deber saber porque la tenemos en nuestro censo y darle cobertura hasta que esta muchacha pare su hijo. Sabemos que está en buen estado su hijo y ella y estamos en constante comunicación aunque ella no esté llevando el control con nosotros. Pues me parece muy bien porque eso consta que están pendientes de la salud de las nicaragüenses. Más que todo, pues yo que estoy embarazada, no me he presentado porque llevo el control en otro lugar, pero me parece muy bien que hayan venido hasta aquí a estar pendientes, pues más que todo, que no sean de la vista gorda. Aunque ya les expliqué, han venido varias veces, la doctora, que siempre pues tengo esta opción del centro de salud, por si quisiera cambiar de opinión, donde tener al bebé o donde seguir asistiendo, pues el control. La reducción de la mortalidad materna en Nicaragua es una lucha constante. En el 2017 se logró reducir la tasa de mortalidad materna en un 50%, cifra histórica y que ubica a nuestro país en la lista de los estados que preservan la vida. El objetivo fundamental es asegurar la vida, preservar la vida, tanto recordemos que son dos vidas que estamos protegiendo, estamos protegiendo la de la mamá y estamos protegiendo la del futuro niño que va a tener. En este aspecto estamos vigilando dos vidas, entonces ese es el principal objetivo, de llevar a un término un embarazo feliz sin complicaciones. Estas jornadas de visitas a embarazadas forman parte de la atención urbana que se les da a las mujeres a fin de prevenir la muerte materna. Acciones como estas han permitido preservar la vida de muchas mujeres nicaragüenses. En este año se espera una reducción del 100% de la mortalidad materna.